¡Snipe! 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 Pero esos son los players, tío Te pido un conjunto Te pido un conjunto Que tienes que agregarme a la cuesta No me deja unirme a la vuestra No me deja unirme a la vuestra No me he vuelto No sé por yo y no sé cuántos Me la voy a reiniciar ¡Revienta! No me da error ahí No me puedo unir ahí Bueno, salimos ¿Quién está todo? Mario Kart ¡Cállate! 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 ¡Está puerto, tío! ¡Hija! ¡No te disparan! ¡Está puerto! ¡No quepo! ¡No quepo! ¡No quepo! ¡Está puerto! Esto es lo más irreal que he visto en un videojuego ¡ no mire p Upper! ¡Están aquí! ¡Madre de puta! ¡Sí! Alas va a jugar. Síguelo, síguelo, canuto. Tengo miedo. Qué hostil. Qué hostil todo. Ha hecho que me he soltado. No, no sé. Me he cargado un avión. Me he cargado un avión, loco. ¿Qué? Me he cargado un avión, loco. Para acá hay a lujo, loco. He conseguido. ¿Y qué haces que no entras, tío? Joder, el de la sola que me trae. El de la sola que me trae. El de la sola que me trae. Para arriba, por el otro lado ya. Para la última gacha. No. El de la justicia que vem' de la sola que me trae. No, no. Maldito cabrón Adiós Explota, explota, explota ¿Qué cojones? Tengo miedo Mira, mira, mira Los snipers, ¿veis los de los snipers? Está por aquí, lo veo No lo veo Madre mía, chaval statements A lo más por culo A lo más por culo DemPipa Qué buena Se leiliamos Vamos a capturar ahora ¡Qué 됩니다! Vamos a alzar ¡¿Qué ritmo?! Mira tú si lo tengo encima ¿Los alféros como llegó tan rápido?! Ahí está Lin insan mía y mataron a mí a y y y y y y y y y Gracias.